Sacerdote católico exorcista recibe mensaje de Dios, Padre Camilo Cardoso Con agua potable, yo exorcizo, haga tres señales de la cruz al aire a los elementos del agua Yo exorcizo esta agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Cojo en este momento ese vasito y va a beber un poquito de agua porque esa agua exorcizada le va a sanar Y échese un poquito de agua como alrededor de su cuerpo en el nombre de Jesús Ahora me responde, sí, renuncio ¿Renuncias a la pobreza, a la miseria, a la escasez? Sí, renuncio ¿Renuncias a la hechicería, a los ataques de los demonios, de los duendes, de los magos negros, de las brujas, de las brujas malvadas? Sí, renuncio ¿Renuncias a cualquier tipo de magia, verde, negra, amarilla, magia blanca en el nombre de Jesús, renuncias para siempre? Sí, renuncio Ahora me responde, Jesús es mi Señor, le vamos a dar autoridad a Jesús De tu pasado, presente y futuro Jesús es mi Señor De todas las puertas que se están moviendo para tu mayor y más alto bien Jesús es mi Señor De toda la sanación y la liberación Jesús es mi Señor Creador del universo Yo pido, yo solicito, yo ordeno que cada afirmación de fe se integre en tu ADN Para tu mayor y más alto bien Gracias, hecho está, hecho está en el nombre de Jesús Quiero que te prescines tres veces tú mismo Uno, dos y tres, uno, dos y tres En el nombre de Jesús Quiero que te prescines ahora Por la sangre de Jesús Que te prescines por las llagas de Jesús En el nombre de Jesús Amén, hecho está, hecho está, yo lo creo en fe por la misericordia divina Oración a los catorce santos auxiliadores contra todo mal En el nombre de Dios Todopoderoso quiero que hagas esta oración Con humildad a Dios Padre misericordioso A los santos ángeles auxiliadores Bajo la suprema autoridad del Padre Eterno Dios, Hijo y Espíritu Santo Mandamos un reflejo de luz celestial sobre nuestras vidas Envíanos Señor Esta gracia que tanto estamos necesitando Con un corazón arrepentido y humillado Estamos aquí ante tu presencia Porque tú le diste a los pobres El gran, la gran fortaleza de la salvación San Cipriano y Santa Justina Por su bendición Llénanos de tu amor, de tu gracia Y protégenos de toda maldad y hechicería Contra toda la situación perversa Que nos pueden hacer las personas Como Magdalena le dio su libertad Como a San Dionisio Te compadeciste de él Nuestro Señor Jesucristo en la cruz Como a la Verónica Para acercar el rostro del Señor Le diste la salvación Para que encontrara inválida La situación de toda situación perversa En el nombre del Señor Dios Todopoderoso Espero que limpies ahora mismo Las puertas de mi casa Como las almas que van al cielo Y entre ellas la mía A ti Padre Eterno Te reconocemos como único Dios vivo y verdadero A ti te veneramos como custodio de la Iglesia Para que custodien nuestro camino Nos llenes de tu amor, de tu gracia A ti te esperamos Señor A ti te clamamos A ti que eres el Dios vivo, misericordioso Justo a Juez Llénanos de tu amor, de tu gracia De tu misericordia A ti acudimos día y noche En la gracia celestial Para que aparte de nuestra vida Toda miseria Toda situación Todo enemigo envidioso Que arroja a nosotros La situación para perturbar nuestra existencia En la salud, en la vitalidad Y en el buen juicio Santo Dios verdadero, glorioso y bendito Protege nuestra vida Te lo clamamos Santos, ángeles, custodios Catorce santos de Dios Que nos rodean Día y noche Catorce santos de Dios Que nos protegen Auxiliadores Contra todo mal Y todo peligro Contra toda acechanza Del maligno Contra toda clase De brujería Hechicería Superstición Tabaquismo Alcoholismo Magia negra Magia blanca Cartomancia Toda clase de Situación perversa Que hacen muchos En hogares En lugares Reunión de grupos satánicos Para destruirnos En el nombre de Dios Todopoderoso Clamamos a los catorce Santos de Dios Para que nos protejan Protégenos Señor Ahora mismo Con tu luz Con tu gracia Con tu misericordia En el nombre de Dios Todopoderoso En el nombre de Dios Misericordioso Te lo clama la iglesia Te lo pide Dios Misericordioso Bendito Santo Protector Auxilianos ahora mismo Auxilianos ahora mismo En la hora de nuestra muerte Ven Te lo clamamos Ven Te lo suplicamos Santos de Dios Custodien nuestra vida Nos alejen Nos protejan Y sean ellos Defendiéndonos Luchando contra nosotros Luchando a favor de nosotros Bendito sea Señor Tu gracia nos sostiene Tu gracia En los catorce Santos auxiliadores Contra todo mal y peligro Catorce exorcistas Que están a favor De nuestra vida Concederle Señor El descanso eterno Brille para ello Concederle Señor El descanso eterno Brille para ello Tiene sueños Tiene sueños Pesadillas Cosas feas Es posible que esté Bajo ataque De los hechiceros Y los magos negros O un demonio Le esté rondando Contártanos Porque eso se va Con oración de liberación O enfermedad apostiza En el nombre de Jesús Declaramos que todo Se mueve para tu mayoría Más alto Bien Quiero que bebas Un poquito de esa agua Que tienes allí Y te vas a persignar Tres veces Sale negatividad Sale la pobreza La ruina La escasez La enfermedad En el nombre de Jesús Amén Hecho está Hecho está Ahora yo lo creo en fe Hecho está En el nombre de Jesús Si estás atravesando Una situación de dificultad Y requieres ayuda Porque te atacan Los magos negros Y los hechiceros Te podemos ayudar Con liberación Y con la terapia De la sangre de Jesús A cualquier parte del mundo También estamos Distribuyendo en todo el mundo La corona de Cristo Esa corona de Cristo Que se pone en la cabeza Y se envía A todos los grupos Y ministerios Del mundo de oración Gente que hace oración Ministerios marianos También personas Que hacen terapia De oración De espiritualidad Esa corona de Cristo Está ya a mano Hecha en tierra Santa Por un artesano Durante 40 días De oración Y se pone en la cabeza Del enfermo Para orar en fe Y hemos tenido Grandes milagros De sanación En el nombre de Jesús También distribuimos El manto De la Virgen de Guadalupe Que se hace allí En Ciudad de México Y se bendice también Allí Se exorciza Y se envía A todo el mundo Grandes milagros El enfermo Se acuesta en la cama Le ponemos el manto Oramos Y grandes milagros Suceden En el nombre de Jesús Porque la Santísima Virgen María Nos ama Por la sangre de Jesús Tú no tengas miedo Si estás trabajando Una situación de dificultad Ataques de magos negros Te envían Los duendes Todo eso Brujos oscuros Te podemos ayudar En el nombre de Jesucristo Por la sangre de Jesús Y también estamos distribuyendo Y también estamos distribuyendo La espada De San Miguel Esa espada Para cortar Los hilos invisibles De ruina De pobreza De miseria Que te envían O que has heredado De los ancestros Porque esos ancestros Andaron en hechicería O maldiciones Entonces Esos hilos quedan allí Eso se llama Sanación ancestral Esa espada De San Miguel Hecha en madera Tallada a mano También la mandamos Junto con el medallón De San Benito Italiano Bendecido por el Papa Y la cruz de San Benito Hecha en Ciudad De Jerusalén Con madera de olivo Todo esto protegido Y poderosamente Se usa En los procesos De exorcismo Y liberación Si tú lo adquieres Te lo mandamos A cualquier parte del mundo Donde sea Hemos mandado hasta Japón A Australia Entonces Te enseñamos también Yo personalmente Te enseño por videollamada Cómo utilizar estos elementos Sagrados y poderosos En el nombre de Jesús Hecho está Hecho está Ahora En el nombre de Jesús Hecho está Recuerda que puedes contactar Con el Padre Camilo Cardoso Al email Camilosacerdote Arroba Gmail Punto con Si deseas recibir La terapia De la sangre de Jesús Para sanar Y liberar emociones negativas Si deseas ser próspero Y abundante Si tienes depresión Y ansiedad Y no mejoras El Padre Camilo Te puede ayudar Con terapia Si tu vida No tiene un propósito Si buscas un milagro Si buscas ser feliz Si te sientes triste Si estás pasando Problemas en tu matrimonio Si estás enfermo Si has sufrido Ataque por parte De brujos Hechiceros Magos negros Y has visto Tu salud Y economía Afectada El Padre Camilo Te puede ayudar Para que avances Al siguiente nivel De tu vida Y de tu destino Recuerda Recuerda que el Padre Camilo Distribuye A nivel mundial El manto sagrado De la Virgen de Guadalupe Que es utilizado En procesos de sanación Y liberación Te podemos enviar La espada de fuego De San Miguel Arcángel Para que la utilices En tu casa O negocio Para protección Contra el demonio Contra hechicería Y contra los envidiosos También distribuimos La cruz de San Benito Patrono de los exorcistas Elaborada En madera de olivo Y traída Desde la ciudad De Jerusalén Y por último Tenemos el medallón Gigante de San Benito Hecho en Italia Y que se usa Para protección Contra demonios De ruina Enfermedad Envidias Y maleficios El email Del Padre Camilo Es Camilosacerdote Arroba Gmail Punto com También puedes Comprar libros Del Padre En internet En Amazon De tu país Recuerda que la fe Activa El poder de Dios Porque todo Todo es posible Si crees Grandes milagros Y posibilidades Están llegando A tu vida En el nombre De Jesús Por las llagas De Jesús Gracias Hecho está Hecho está Hecho está Amén